No podía cenar para impedir que te fueras Lo único que pedía era que tus ojos me quieran Pude verte reír cada instante Pero lamentablemente no pude ni abrazarte Sin ti, la vida no tiene sentido Tuviste que partir y ahora no es tu vacío Por ti, sin ti, la vida no tiene sentido Tuviste que partir y ahora no es tu vacío Yo por ti, mamá, te fuiste cuando me lo esperaba Tuviste lo que yo amaba más No duermo, solo me acompaña a tus retratos Yo nunca me olvidaré de ti Sé que en el cielo habitas al lado de Dios has de estar Aguardaré paciente el día en que nos volvamos a encontrar Entonces irá para siempre Nada ni nada nos podrá separar Me reforzaré para llenar el cielo Para no perderte Aún más sin ti La vida no tiene sentido Tuviste que partir y ahora no es tu vacío Vacío por ti, sin ti La vida no tiene sentido Tuviste que partir y ahora no es tu vacío Vacío por ti, sin ti La vida no tiene sentido Tuviste que partir y ahora no es tu vacío Vacío por ti, sin ti La vida no tiene sentido Tuviste que partir y ahora no es tu vacío Vacío por ti, no podía hacer nada Para impedir que te fueras Lo único que te pedía Era que tus ojos me dieran Pude verte reír Cabeza de ti Pero la mitad de mente No pude ni abrazarte Sin ti, sin ti La vida no tiene sentido Tuviste que partir y ahora no es tu vacío Vacío por ti, sin ti La vida no tiene sentido Tuviste que partir y ahora no es tu vacío Tú, pur ti Vida no es tu vacío Tú, you Tú, tú liveles Gracias.